A las 9 y media de la noche del 1 de mayo de 1945, la radio de Hamburgo informó que en breve haría un anuncio grave e importante para el pueblo alemán, tras lo cual comenzó a transmitir música solemne de Richard Wagner, el compositor predilecto del líder nazi Adolf Hitler, seguido de un fragmento de la séptima sinfonía de Anton Brunker. Un día antes al anuncio que se estaba por dar, nadie parece haber oído aquel 30 de abril de 1945, el disparo más importante de la Segunda Guerra Mundial, pero al abrir precavidamente sus secuaces la puerta de su estudio en su búnker, para echar un vistazo, vieron que Hitler yacía en un sofá muerto con un agujero del tamaño de una moneda pequeña en la sien derecha. Sí, el ser humano más despiadado que había existido parecía haber muerto. Al otro día en Alemania se dio el siguiente anuncio. Nuestro Führer ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento en contra del bolchevismo y por Alemania. Dijo a las 10 y 20 de la noche un locutor antes de dar la palabra al comandante en jefe de la Armada Alemana, quien afirmó que el líder nazi había tenido la muerte de un héroe y que previamente le había nombrado como su sucesor. Aquella información oficial obviamente despertó muchas dudas. Los nazis han usado tanto la mentira como parte de su política y los informes sobre los supuestos dobles de Hitler están tan extendidos que esos anuncios van a dejar en muchas mentes las sospechas de que el maestro de la mentira intenta cometer un gran fraude final ante el mundo en un esfuerzo por salvarse la vida, advirtió la revista The New York Times en una nota publicada al día siguiente. En aquella misma edición del periódico estadounidense, se daba cuenta de cómo los habitantes de la ciudad alemana de Weimar, así como los ex prisioneros del cercano campo de concentración de Buchenwald, cuestionaban la noticia. Los presos políticos alemanes y las personas en general no confiaban en aquella información, sospechaban que había una especie de truco detrás del anuncio. Y es que Hitler había sido tan bandido que algunos creían que era incluso incapaz de morir honestamente. Los hechos históricos, tratados y enfrentamientos que se dieron durante el periodo comprendido en la Segunda Guerra son ampliamente conocidos y la historia se cuenta por sí sola. Ahora sí, pónganse cómodos mientras viajamos un poco en el tiempo, hasta una pequeña ciudad fronteriza de Austria, lugar donde nació y se crió Adolf Hitler en abril de 1889. Pero no vamos a quedarnos mucho en esta parte de la historia porque son cosas que seguramente ya ustedes conocen. De todas maneras, les dejaré en la descripción y en un comentario fijado un canal que me gusta mucho, 100% recomendado, donde encontrarán muchos más detalles escabrosos y secretos que casi nadie te cuenta sobre la vida y la muerte de Adolf Hitler. El canal se llama Huellas en el Tiempo y se los dejo aquí debajo para que al terminar este video puedan verlo y descubrir más detalles sobre el genocida más grande que pisó este planeta. Pero bien, fuera de todo, sí es relevante destacar algo muy interesante. Y es que los primeros años de Hitler estuvieron cargados de tensión en su familia. Su padre, Alois Hitler, era un hombre golpeador y alcohólico. Él quería que Adolf se convirtiera en su sucesor, pero el niño quería ser pintor, un artista reconocido. Por otra parte, su madre, Clara Pauls, era quien le curaba las heridas que le hacía su padre, quien además era una señora amable y devota del catolicismo. En el año 1903, su padre murió y él quedó con su familia a merced de una pensión que los ayudó a subsistir hasta 1907, año en donde la madre de Hitler falleció entre mucho sufrimiento. Pasados algunos años, Hitler nunca avanzó más allá de la educación secundaria. Después de dejar la escuela, viajó entre Viena y Lins, donde mantuvo el sueño de ser artista. Intentó ingresar a la Academia de Bellas Artes, pero fracasó dos veces. Los años siguientes, las grietas de un sueño sin cumplir se vieron reflejadas en una vida solitaria y aislada. Ganaba algo de dinero pintando postales y anuncios. Allí, su odio hacia la sociedad que lo había rechazado, había comenzado a crecer. En 1913, Hitler se trasladó a Múnich y al otro año fue seleccionado para el servicio militar austriaco, pero fue clasificado como no apto debido a un físico inadecuado. Sin embargo, cuando estalló la Primer Guerra Mundial, solicitó un permiso para servir al país y se unió al 16º Regimiento de la Infantería de Reserva de Baviera. Ocho semanas de entrenamiento hicieron que Hitler fuera enviado a Bélgica, donde participó en la Primera Batalla de Eipres. Los años entre el barro y las balas pasaron hasta que resultó herido en octubre de 1916. Cabe destacar que su valentía en la acción fue recompensada con dos cruces de hierro. En la guerra había encontrado la disciplina que necesitaba y las virtudes heroicas que lo moldearon para ser el hombre que luego ascendió al poder. Luego de la derrota de Alemania, Hitler asumió el trabajo político en Múnich. Con el nacimiento del nacionalsocialismo y el resentimiento por la pérdida de la guerra, el partido nazi se fue potenciando cada vez más y más. Hitler, por su parte, fue lo suficientemente astuto como para aprovecharse al máximo de aquella situación. Por otro lado, no todo se trató de armas, odio y aniquilación. Y es que hubo una parte de Hitler de la que muy poco se habla, pero donde hubo tiempo y lugar para el amor. Muy pocos saben de que Hitler tenía un complejo de Edipo con su madre, que para el que no sabe, el complejo de Edipo se denomina el conjunto de emociones amorosas en muchos casos que tiene un niño o niña hacia su progenitor, o sea, su padre o madre. Aquello, sumado a los malos tratos que tenía con su padre, hicieron de él una persona narcisista. Ojo, con esto no estoy justificando para nada lo que ya vamos a contar más adelante, pero sí era imprescindible aclarar el trasfondo de toda esta historia. Pero bueno, como le seguía contando, aquellos sentimientos siguieron aflorando y, con el paso del tiempo, terminó en el incesto. Ya que el líder nazi tuvo una experiencia amorosa con nada más ni nada menos que su sobrina, Jelly Rawal, una adolescente 19 años menor que él. Ambos mantuvieron una relación. Adolf reconoció a Marla y pensaba en casarse con ella, pero la verdad es que él quería permanecer soltero. De manera que fueron amantes y vivieron juntos en un piso en Múnich por casi dos años, cuando el partido nazi estaba en pleno auge. Pero lejos de ser una historia de amor sin barreras, terminó convirtiéndose en una pesadilla, ya que la joven falleció de un disparo al corazón el 18 de septiembre de 1931, a sus 23 años de edad. En cuanto a las posibles causas del suicidio, se las llevó a su tumba, pero aquella relación teñida de obsesiones se sumaba a sus otras experiencias amorosas bajo los mismos términos. Se considera que el primer amor de Hitler fue una joven llamada Stephanie Isaac. Se dice que la amaba con locura, mientras que fantaseaba con raptarla y tirarse de un puente juntos. Sí, con solo oír esto ya se veía que, claramente, algo no andaba bien en la cabecita de Adolf Hitler. Pero volviendo a la guerra, con el paso del tiempo, Hitler fue ganando popularidad en todo el país al explotar los disturbios durante la Gran Depresión. Se dice que todo aquel que lo escuchaba dar sus efusivos discursos quedaba atónito ante sus palabras que demostraban a alguien seguro y convencido de lo que quería para Alemania. Sí, Hitler tenía un poder de persuasión en aquellas personas que hasta el momento no se había visto. De esta forma fue ganando su puesto poco a poco, peldaño a peldaño. Y en 1932, ocupó el segundo lugar en la carrera presidencial. Y ya para 1933, tan solo un año después, lo nombran canciller. Aquel mismo año, ordenó hacer un búnker a modo de refugio. Un año después, la cancillería y la presidencia se fusionaron. Y allí Hitler se aseguró por fin su posición como Führer. La pobreza de la posguerra de 1914 en la que quedó inmerso el pueblo alemán tenía, según él, un país responsable, del cual más adelante en su plan perverso se encargaría de tomar venganza. Para aquel entonces, la imagen de su rostro, su bigote cortocentrado, su corte de pelo, su mirada fija y desenfocada, era conocida en toda Alemania. El sentimiento de derrota presente en los habitantes reforzó, de alguna manera, fortalecer la idea del orgullo nacional. Incluso sería un elemento clave del discurso de Adolf. El Führer y sus adeptos comenzaron a asociar a los judíos con los comunistas y, de forma directa, con los empresarios corruptos. Sí, el sentimiento antisemita ya se había instaurado y avanzaría hasta no encontrar límites. Y aquel costado de odio a ese pueblo tan sufrido a través de la historia es una de las caras más conocidas de Adolf Hitler. Además, el Führer tenía una visión primordial de expansión territorial, impulsada en gran medida por su deseo de reunificar a los pueblos alemanes y volverse económicamente autosuficientes y militarmente seguros. Por eso y de esta forma, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, estratégicamente ya que los franceses y británicos le brindaban apoyo militar. Dos días después, ambos países declararon la guerra a Alemania y así se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que, aunque veamos estas breves imágenes y fragmentos, no podemos siquiera ni imaginar un poco todo el terrible sufrimiento que le tocó vivir a aquella pobre gente. De manera que vamos a dar otro salto en el tiempo para fines de esta terrible guerra. Los hechos históricos, tratados y enfrentamientos que se dieron durante el periodo comprendido en la Segunda Guerra son ampliamente conocidos. Por eso no vamos a dar muchos detalles. Pero ya para comienzos de 1945, el conflicto bélico comenzó a apagarse. Como ya sabemos, en esta Segunda Guerra Mundial, nuevamente Alemania termina siendo acorralada. Y al ver la caída de su imperio en un acto de desesperación, el Führer ordenó que todos los varones alemanes capaces de empuñar un arma debían ser alistados para el combate. Lógicamente, varios de sus ministros no estaban de acuerdo ya que el país y la industria se frenarían de golpe. Pero Adolf creía que lo que necesitaban eran soldados. Y así, con este acto tan desesperado, llegó su derrota. Él sabía que lo iban a ir a buscar a él específicamente. Y para eso, ya tenía un plan. El 16 de enero de 1945, Adolf Hitler se instaló en el Fury Bunker. El búnker que había mandado a construir mucho antes debajo del edificio de la Cancillería. Y habían trabajado en la ampliación hasta último momento. Más de 30 ambientes, equipamiento y un sofisticado sistema de ventilación. El camuflaje perfecto para no ser descubierto. Y gruesas paredes de hormigón, que pasaban nada más y nada menos los 2 metros de grosor. Si bien en el lugar dormiría y tendría su oficina principal, las reuniones con sus oficiales la seguía haciendo en la Cancillería. Lo curioso era que en ese momento, las malas noticias para el bando alemán eran una moneda corriente. Pero a todo aquel que llevaba una mala noticia a la Cancillería, era tratado de traidor. Y Hitler dijo lo siguiente. En medio de toda la traición que me rodea, solo me siguen siendo fieles las desgracias y mi perro Blondie. Y justamente ese perro sería quien lo acompañó cuando se enteró de la realidad en Alemania. Con el ejército rojo cerca que ya lo tenía contra las cuerdas, Hitler se fue quedando solo en el búnker, mientras todos los que podían se fugaban. Eva Braun fue a acompañar al Führer para lo que serían sus últimos días. Y también Joseph Goebbels, su esposa, y los seis hijos de estos. En lo más profundo de su escondite, Hitler padeció ataques de ira, depresión y una alteración de su humor severo. Mientras pensaba en ataques que no podían ser posibles y en ideas completamente absurdas y descabelladas, con una Alemania que lejos estaba de ser suya. Sí, la guerra estaba perdida, pero él no quería asumirlo. Nadie se animaba a decírselo. Los días pasaban y para abril de 1945, ya nadie quería pelear esa guerra. Por lo menos, del bando alemán. En una de sus últimas salidas, mientras paseaba a su perro Blondie, notó que todos los planes que tenía en mente, solo podían llevarse a cabo en su cabeza. Y es que en ese momento, cuando había salido, vio que el país por el que tanto había peleado, estaba completamente destruido. Al ver los escombros de su ciudad, supo por fin que ya había perdido la guerra. Aquel 22 de abril, después de echar a varios colaboradores cercanos bajo la acusación de traición e incompetencia, le preguntó a su médico personal cuál era la manera más eficaz de quitarse la vida, y el médico lo ayudó y le comentó el método. Ese día habló con Albert Speer y le hizo saber que no quería ser atrapado con vida y le dijo lo siguiente, Créame Speer, para mí es más fácil poner fin a mi vida un breve momento y quedaré libre de todo esto, libre de esta dolorosa existencia. Al mediodía del 30 de abril de 1945, las bombas de las tropas soviéticas golpeaban por todo Berlín y Hitler, 16 metros bajo tierra, escuchaba las explosiones. Sí, ya estaban cerca, estaban a las puertas y no había nada más que hacer. Hitler ya no tenía escapatoria. O al menos eso es lo que parecía, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Mientras afuera todo era un caos, él, adentro de su búnker, ese día almorzó con su esposa Eva Braun y sus secretarias. Justamente, aquel era el primer almuerzo que Hitler y Eva tuvieron como matrimonio, ya que se habían casado la noche anterior. Luego de dar algunos bocados, le pidió a su doctor que le proporcionara una pastilla de cianuro a su perro, ya que quería testear la eficacia antes de usarlo. Y sí, como era de esperar, a los pocos segundos, se quedó sin mascota. Hitler llevó a Eva a su cuarto y pasaron sus últimas dos horas de casados juntos. Luego le dio a Eva una pastilla de cianuro que ella se llevó a la boca con su misión. Él ingirió la suya y apoyó la pistola sobre su cien. Los que estaban afuera escucharon la detonación y esperaron unos minutos para entrar a ver. Y al abrir aquella puerta, allí estaban los dos, muertos, tirados en el suelo. Luego de la transmisión radial de la noticia de la muerte de Adolf Hitler, de la que hablamos al principio del video, la sensación de final se instaló en Alemania. Las tenues esperanzas que se mantenían se terminaron de disipar. Finalmente y por fin, Alemania se rindió seis días después, el 7 de mayo de 1945. Por otra parte, los aliados no se tomaron la noticia del Führer con tranquilidad y sospecharon de su veracidad. Ellos creían que podía tratarse de una nueva estrategia para escapar y disfrutar algunos años más con vida. Finalmente, Stalin, el líder de la Unión Soviética, dio orden a sus fuerzas de que confirmara la noticia de que Adolf Hitler había muerto. Aunque la realidad es que necesitaban pruebas irrefutables. Si bien contaban con varios soldados soviéticos en aquella misión, debían ser lo más precavidos y manteniendo los secretos lo máximo posible. Por eso, interrogaron con dureza a todos los alemanes que permanecían en la cancillería y los testimonios coincidían. Les explicaron dónde habían enterrado los cuerpos y a partir de ese momento, la tarea fue sencilla. Finalmente, encontraron los cadáveres y trasladaron los restos a un lugar más reservado. En pocas semanas, llegaron a Moscú piezas dentales de la pareja y los registros de su odontólogo, también una parte del cráneo del dictador muerto. Las pruebas científicas determinaron las coincidencias. A aquello también debían sumarse los testimonios obtenidos por los soldados investigadores del ejército rojo. Finalmente, en Moscú supieron con certeza de que Hitler estaba muerto. Pero, sí, sé lo que estás pensando, siempre hay un pero. Y es que Stalin tenía preparada una nueva jugada y manejó todo en el más absoluto de los secretos. Hasta llegó a mostrarse escéptico sobre la certeza de que Hitler se había quitado la vida. O sea, la realidad es que ni siquiera él estaba seguro si Hitler estaba muerto o no y si aquellas pruebas que le habían llevado pertenecían al cadáver de él y de su esposa. Por eso, poco después, los rumores y teorías conspirativas crecieron sin control. Los soviéticos fueron los principales impulsores de ellas. Lejos de la versión oficial, hubo otra que hasta el día de hoy muchos la mantienen. En una de esas versiones aseguraban que Adolf Hitler no se quitó la vida en el búnker aquel 30 de abril de 1945. Según cuentan, acompañado por su amada Eva Braun y algunos colaboradores, tomaron un vuelo en un pequeño avión hasta un puerto en el cual un submarino esperaba por ellos. Aquella embarcación viajó hasta la costa sur de Argentina y allí fueron escondidos. Esto no parece una idea tan descabellada pese a que escapa de ser la historia oficial y además porque en verdad el submarino U-3523 había desaparecido sin dejar rastros. Aquella hipótesis de Hitler en América generó decenas de nuevas historias, de supuestos avistamientos y encuentros, pero incluso existen pruebas concretas de que la inteligencia norteamericana intentó buscarlo en Argentina. O sea que tampoco estaban tan errados en lo que decía la gente de que estaba por estas tierras. Sabemos que la versión oficial sobre su final fue que ordenó a sus ayudantes a traer varios bidones de combustibles en la salida exterior del búnker para deshacerse de su cuerpo y del de su esposa Eva. Supuestamente Hitler se habría disparado como ya habíamos mencionado en la cabeza y Braun habría muerto por la acción letal del cianuro. A fin y al cabo los cadáveres fueron quemados tal como lo especificó la voluntad de Hitler. O sea supuestamente las pruebas estaban pero también sucedieron otras cosas al otro lado del planeta. Y es que el 28 de junio de 1945 un submarino emergió en Puerto San Julián provincia de Santa Cruz en Argentina y descendieron dos personas sin identificar uno sería un alto oficial y la otra una persona muy importante. Incluso un informe del FBI afirma que Hitler había llegado a la Argentina pasada las dos semanas y medias de la caída de Berlín. Pero esta hipótesis fue enfrentada en el 2018 a una nueva realidad. Y es que el hecho de haber descubierto al submarino U35-23 hizo desvanecer un acontecimiento que existía en paralelo a la versión oficial. y si se preguntan qué fue lo que realmente pasó con ese submarino bueno al parecer aquel submarino en cuestión fue hundido por el bombardero B-24 Liberator el 6 de mayo de 1945 y permaneció en las profundidades hasta ser develado hace unos años. Pero bueno de todos modos aquello no derrumba por completo la teoría de que anduvo por estas tierras ya que mucha gente asegura haberlo visto no solo en Argentina sino también en Colombia. Pero ustedes ¿qué creen realmente que pasó? Me gustaría saber sus opiniones aquí debajo. Por mi parte y antes de despedirme me gustaría agregar que Adolf Hitler será para la historia una persona compleja llena de misterios y a la cual se la puede abordar desde diferentes lugares. Lo que sí es que hay una realidad innegable y tiene que ver con que fue el creador y ejecutor de órdenes que llevaron a enfrentarnos como seres de una misma especie. Los hechos ocurridos durante la segunda guerra mundial marcaron para siempre un antes y un después en la forma de percibir el mundo. Las palabras de su secretaria personal dejaron en claro la opinión de su círculo más cercano ya que ella dijo lo siguiente Después de toda aquella desesperación de todo el sufrimiento no tuvo ni una sola palabra de compasión o de dolor nos dejó sin nada con la nada. Pero bien hasta acá el video de hoy pero antes de que te vayas te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes y si no te querés perder ningún video de este estilo te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y bien yo soy Gabriel Navarrete esto fue Grandes Misterios nos vemos en un próximo video Chau